¿Cómo contanos la experiencia? Porque obviamente está la vivencia humana de haber estado allí en la cercanía de una de las líderes del mundo en este momento. Sí, me quedé con varias sensaciones y varias sensaciones bien marcadas. La primera es la seriedad, la austeridad, lo directa que es la señora Angela Merkel. Impacta, vos sabés que le decía a una persona que si yo no supiera que es Angela Merkel y la hubiera visto en la calle, en esa zona en donde los funcionarios públicos suelen desenvolverse, se lo hubiera tomado por una funcionaria pública más, muy austera en su vestimenta, muy austera en sus expresiones, eso es lo primero que impacta. El segundo punto es la sensación que uno ya tenía pero que me pareció confirmar a partir de los movimientos que ha hecho la señora Merkel y de la respuesta que finalmente nos dio que esta visita tiene por supuesto matices económicos de interés para la Argentina, de restablecer relaciones que estaban realmente muy separadas, pero que me parece que es un viaje más político que cualquier otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que esa pregunta que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer estaba destinada a que la señora Merkel hace dos semanas dijo una frase, que es que a partir de ahora Alemania y Europa debemos entender que estamos por nosotros mismos, que nadie va a hacer nada por nosotros, que nadie nos va a ayudar. Y era en referencia a Donald Trump. No mencionó en ningún momento prácticamente a Donald Trump, la versión que nosotros tenemos es que no lo quieren ni ver, lisa y llanamente. Y me parece que ese liderazgo mundial al que se aludía está siendo buscado, pero no solamente por ella, sino junto con Europa. Y noten las cosas que dijo, de cómo accionar con el tema de los inmigrantes, de cómo accionar con los países africanos que están inundando de inmigrantes Europa, de cómo en el G20 se tienen que buscar consensos para esto. Me parece que la señora Merkel tiene la clara conciencia de que ella va a volver a ganar las elecciones y que llegó el momento de que Europa se juegue su carta más importante, sino capaz que el proyecto europeo incluso podría fracasar. Y no creo tampoco que sea casualidad que de aquí vaya a México. Me parece que va a un país en donde Donald Trump tiene intenciones todavía de levantar un muro. Me da la sensación que esta gira es más política que de acuerdos económicos. Esas son algunas de las impresiones que yo me he llevado. Contanos un poco más de esta incidora trastienda que estás pudiendo vivir allí. ¿Pudiste hablar con gente de la delegación alemana o periodistas o gente que haya hablado con empresarios en relación a comentarios que pudieron haber escuchado de ella antes y en el durante? ¿No es cierto? Porque es interesante, a veces allí en la anécdota está la real temperatura de lo que está experimentando, en este caso, una líder mundial con Merkel cuando visita un país como la Argentina. Sí, en lo que se crea en todos los casos, tanto con los colegas de Alemania también como con otros que hemos podido charlar, es que efectivamente me parece que esto es un primer paso que es claramente una apertura y que existe el interés de Alemania de contar con socios confiables para ese proyecto político que eventualmente pudiera tener. Pero lo que también está claro es que, según trascendidos, hubo mucho interés, mucho interés de Alemania en saber cómo está la infraestructura, con qué elementos se puede contar como para desarrollar emprendimientos aquí y eso la verdad es que no está a 100 puntos. Y también los empresarios están queriendo hablar, hablaron con Angela Merkel para contarles un poco cómo está el día a día, la estructura aquí en la Argentina con tasas impositivas muy altas y con una cantidad de problemas que Argentina todavía no logra superar tampoco en esta etapa. Es decir, la impresión que me llevé después en hablar con alguno de ellos es que está todo dado como para que se dé un muy buen paso en esta etapa, pero que falta mucho por hacer y que Argentina va a tener que hacer mucho para esto. Alemania se ha mostrado dispuesta, lo ha dicho la señora Merkel durante la conferencia de prensa y también algunos de los acompañantes que vienen desde el mundo de la prensa tienen mucha intención de tener un socio confiable, sobre todo si miramos el panorama. Le interesa mucho Brasil, pero lo que pasa es que Brasil en este momento es muy dificultoso y Argentina en este momento puede arrastrar políticamente para ese lado a Brasil. Tiene mucho interés de hacer algo con Mercosur, pero no termina de cerrar las condiciones estructurales de Mercosur. Así que eso es lo que pude percibir. Lo que no pude enterarme, no pude enterarme cuándo va a ser el menú de hoy. Lo más interesante, lo más rico hasta ahora de la tarde. Te juro que lo intenté, pero no he podido averiguar cuándo va a ser el menú de esta tarde-noche. Además, la cena es bien en horario alemán, 7 de la tarde, pero en horario absolutamente insólito para nosotros. Sí, lo que pasa es que ella se va a última hora, ha sido una visita realmente relámpago y quiero centrarme nuevamente en que por eso para mí la visita también es más política que otra cosa, porque ha sido claramente una apuesta, ha sido una apuesta política claramente y una apuesta en escena política muy fuerte por parte de la señora Merkel y muy fuerte también para la Argentina si la sabe capitalizar. Y tendremos que empezar a observar cómo va a seguir la gira en México, a ver si estas inclinaciones de claro sentido político de esto terminan de confirmarse. Pero lo de la cena, por ahora te lo estoy bebiendo.